Programa de Indagación para Primeras Edades PIPE es una iniciativa de enseñanza de la ciencia y la tecnología que busca desarrollar competencias científicas en niños y niñas. Este año 2021 trabajamos juntos a equipos pedagógicos de educación parvularia el módulo de ciencias sociales para niveles medios llamado Seguro Cresco. La iniciativa Seguro Cresco promueve actividades destinadas a que párvulos puedan participar de forma segura en su medio sociocultural procurando conocer sus entornos y cómo crecen en los mismos. Llevando a cabo tres actividades en esta implementación los equipos pedagógicos de educación parvularia trabajaron en el desarrollo de tres competencias técnicas y una transversal. Actividad 1. Miremos cómo hemos crecido. Competencia técnica. Actuar con curiosidad. En las primeras edades actuar con curiosidad es demostrar interés por observar, manipular, explorar y o indagar ante nuevas experiencias. En el desarrollo de las actividades miremos cómo hemos crecido dirigido a los niveles medios mayores pudimos observar que la competencia actual con curiosidad fue desarrollada en su totalidad. Tenemos a favor que a esta edad los niños y niñas naturalmente son curiosos por lo tanto cualquier estímulo que le presentemos es sujeto de ser investigado por ellos y ellos. Actividad 2. Al cruzar, veo mirar. Competencia técnica. Buscar oportunidades de indagación. En las primeras edades se refiere a distinguir los distintos elementos y variables que componen un objeto, ser vivo, situación o fenómeno y en ocasiones establecer relaciones entre las partes. En el desarrollo de la experiencia número 2 se observa la competencia buscar oportunidades de indagación ya que los niños y niñas plantean sus propias interrogantes y problemáticas lo cual les permite descubrir la solución a algunas de las actividades propuestas en las fases como por ejemplo saber cómo cruzar la calle respetando las señales del tránsito. Actividad 3. Usted no lo coma. Competencia técnica. Descubrir alternativas de solución. En las primeras edades es la capacidad de identificar diversas soluciones de un mismo problema y ante ello discutir cuál es la decisión que más tenga sentido para el párvulo o para el grupo involucrado. Para desarrollar la competencia descubrir alternativas de solución se observa con los párvulos diferentes acciones como el limitar a los adultos en lo que ellos eligen en las pelativas, el ensayo y el error buscando la aprobación de los adultos, esta actividad para poder lograr la competencia debiese realizarse con mayor frecuencia tanto en los hogares como en la salud infantil. Todas las actividades encauzan en los párvulos el desarrollo de la competencia transversal ejercitar el juicio crítico. Ejercitar el juicio crítico es razonar sobre un tema, problema, situación, requiere evaluar distintos elementos involucrados y puntos de vista existentes. Ejercitar el juicio crítico es razonar sobre la competencia transversal